Música No basta con que te ame, que de vueltas sonrías Y respondas lo mismo aunque sea una mentira Es algo que me está matando lento Y tú sabes por qué Porque de frente me miras y a mi espalda me olvidas Sales corriendo buscándote donde esconder Es el momento de quedarnos solos y quieras romper Y cuando llega la noche me encuentro a solas conmigo Llorar no me da la alivio ni tu silencio lo es Por más que busco motivos de que quieras huir Pues si a tu amor no es el mismo Y yo me muero por ti Música Música Divide por la gente que no está en mi lugar No sé si debo enfrentarte que me digas qué pasa Aunque es muy obvio que por mí ya no sientes nada Si yo sé que nunca te he fallado solo di por qué El amor no se cuestiona Y convencerte yo sé que soy yo quien se hace daño Por consecuencia a ti Por consecuencia a ti también Si tu razón es caducar Aquí yo estaré Pero no me hagas más daño Que yo a ti no te lo haré Y cuando llega la noche me encuentro a solas conmigo Llorar no me da la alivio ni tu silencio lo es Por más que busco motivos de que quieras huir Pues si a tu amor no es el mismo Y yo me muero por ti Música 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 Música